Soy la gata bajo la lluvia. ¿Es eso? Soy la gata bajo la lluvia. Y me ha olvidado de... Por fin, los manos. Me enseñaste a lo inhumano. ¿Qué feliz que puede ser? Me enseñaste a... Enamorado. Aunque nunca me has amado. Yo lo sé. A la briga. Es que te morías solo, chat. Es que esa es otra canción. Los niveles están bien fáciles, eh. Eso lo digo. Bueno, aquí lo está hecho para pequeños. Déjalo, déjalo. Yo quiero... Bueno, muchas gracias. Ah, te mata poco a poco esta mierda. Matar bebé, muchachos.